Estoy probando mi línea en realidad. No hay nadie siguiendo pero estoy probando mi línea. Quiero ver como anda. Quiero ver como anda. Quiero ver como anda. Me escucho doble. Supongo que estará bien. ¿No le puedo bajar la calidad? No. Pues a ver como va. Tania. Ah, termina de jugar. Mientras que Tania termina de jugar su partida. ¿Entrar con qué? Ah, ¿verdad? No, te puedo ver jugar. Juntos somos fuertes. Juntos somos fuertes. Juntos somos fuertes. Juntos somos fuertes. Está a la duración. Igual solo estoy probando en el Twitch show. No voy a hacer multistream ahorita. Pero, yo voy a la de la batalla. Yo espero que ande bien en mi linea, que no se me vaya mal. Tania, ya termina tú. Claro, porque estás terminando ya a la final, si no te hubiera invitado ya de antes. Dario ha aumentado. Hay una ruida a tu izquierda. Hay una ruida a tu izquierda. Complicado para vivir, Tania. Bueno, con un poco de Tania. Vamos, quites. Vamos a dejarme listo. Seguro que eres... Bueno, voy a seguir esperando. Pacientemente, Tach. Iré configurando mi OBS mientras... Esta chica se demora. Si te escucharan lo que estás hablando. No, porque no estás con el micro. No escuchaste cómo están. Vamos a ver qué hay. Si, esta muy divertido. Estoy esperando a que termine Tania de jugando invitado. Si no estuviera ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. PEM activado. PEM activado. Métate, métete ahí. Adentro de la habitación. A la derecha se la ruido, Tania. Aquí viene. A la derecha se la ruido. No, no, no seas agresiva. Bien. Ahora sí te lo invito. No, sexta, Tania, sexta. Se me traba el juego, Tania. No, gracias. Entrando a King's Road. Escoge, Tania. Si, escoge. Ah, juega de presa. Tp de presa. Voy a jugar con otro. ¿No me escuchas? Va a dar un muy bajo. Ah, en el chat. Venga, el juego tiene que ser, ¿no? Ajá. Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, ya. Ah, ya. Ay, escoge que está demorando. Pero es que no avanzamos, vamos, no avanzamos. Vamos a sacar el final avanzado. La justicia no se servirá sola. Me gusta Arcare nomás, es más rápido en Arcare. Hay que me desespera en la arcada, a ver. A mí me gusta porque a veces solo estoy como hipóritas que estaba sola de que la única Heller me hace estar más atenta. Solo por eso, ¿no? Y a veces no hay tanque ni nada. Nosotros no avanzamos porque no tenía tanque. Y así sin tanque ganamos en el anterior. ¿Qué haces ahí? ¿Ahí quedas tú? No me vas a perseguir. Ah, no, estamos uno contra uno. Sí, estamos los dos, no, no. Vamos a pelear por quién se crea con las mayores cosas. O el baño capital de este matrimonio. Estoy con mi gato. Bueno. Ya está ya. ¿Qué has puesto tú? Yo de vez. Ah, con razón. Ah, no te pusiste el otro. No, no. Después pongo cualquiera que salga. Pues siempre me sale tanque cuando pongo que busque los tres. Yo también cuando me pongo así puro tanque nomás me sale. Y yo soy más mala así tanqueando. Tanqueo algo, pero más defendiendo me sale el tanque que atacando, de verdad. Sincronización de personalidad 100%. Es bueno esta revuelta. 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 Es una ruina por la vigente. Sí, como puesto que ya no me sale. Antes me salía, ahora ya no me sale. Como no juego mucho con ella. No soy la mera, soy la Ana por si acaso. No me vas a pedir que te reviva. Se acostumbra. Si no después cambió muy así. O a brillir, no sé. Depende de qué hay. Caw. No me sale. Lo que se despertó. No. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. No la aguantamos siempre. Estamos calentando. Bueno, yo estoy. Medio calentando. Los calentados están jugando. Ya sé, ya. Siempre tengo mejor suerte en Arcade, de verdad. Es que en Arcade todos usen lo que quieran. Y me desespero. Y que después ponemos Arcade ya. Ok. En Arcade encuentro amigos conocidos que juegan bien. Bueno, ya que juego ya no estoy ahí. No veo el chancho. No, no, no. ¿No hay chancho? No hay chancho ya. Cambiando la posición. Hay unos patitos de Genji, no sé dónde. Venja no la veo. Venja a la derecha. ¡Nin! Revisa allá hiperesfive gesagt a su enfermedad! ¡D bird 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 bird! Oh, me la conté. ¡Nin! ¡Sando! ¡Ind concentration! ¡Ay no! Me hagan alamado. Como te la cortó? Ah, se marco. Te la rompearon. Me rompieron antes. Mucho daño ahí Hay mucho daño Yo sé que misión la va a hacer No la odienes, no la va a hacer por la luna Ay no aguanté Aguanta yo aguanta Aguanta yo aguanta 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 La pelota O sea No me daño No hay que dejar No hay que dejar No hay que hacer No hay que dejar No hay que dejar Dejarse a mi A la vida No hay No hay No hay No hay ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Andro, ven! ¡Soy conmigo! ¿No? ¿Está con lag? ¿No? ¿Está con lag? Ok, bote dos veces. Esto no hace más. Tengo 100... ...114. Esto es muy bien de... de glazas. ¡Muy bien! ¿Qué pasa, genjo? ¿Qué pasa, genjo? No te moleste, genjo. No te moleste, genjo. Lo revivieron, lo revivieron. ¿Qué pasa, genjo? ¿Qué le pasa, genjo? ¿Tania puede curarme? ¿Tania puede curarme? ¡Venga! ¡Rayito, rayito, rayito! Espera, espera, espera. ¡Ajale, ajale! ¡Ajale, ajale! Ay, no sé cómo aguantamos, Giovanni. No sé cómo aguantamos. Yo no sé qué dices. No, pero justo me salió el rayito, el rayito. Me estaban pegando como tres. ¿Qué? ¿Dónde me ven? ¿Qué muero? ¡No, güey, hija! Es cierto, sí. No te molestes. Esa güey me tiene... ¡Ah, güey! Tengo mi intención, pero... Me parece que... ¡Ah, güey! No te molestes. Número que la locura. ¡Ah, güey! ¡No te molestes! ¡Ajale, ya no te molestes! ¡Venca! A la izquierda hay un... más fría, hoy te he visto. Un buen día para causar... Hoy nuestro soldado no cambia, sigue ahí. ¡Ay, no tengo colegas! Vamos, le vamos atrás, con la oreja. ¡Ay no, no tengo curación! ¡Viva la mercies! ¡Salta Giovanni! ¡Salta, salta, salta! ¡Estoy saltando! ¡Estoy saltando, coño! ¡Salta! ¡Llevo, llevo, llevo! La llevo La emergis arriba en el puente si le puedes saltar la lluvia ni matala Arriba! Arriba! Puntas! Puntas! Ya, refil Alas va, llevo Vieras que vega, pinta Arlos, saldolinos y andas ¡Oh! ¡Spierta, Seguro! ¡Yo no sé cómo esas metan aprend像! Yo no tengo idea como me salven tan bien, de esos 2 o 3 de esos, pero estuvo bien, está bien verdad Yo me quedé atrás, me mataron bien cuando hice el rayito Ay mi soldado no cambia, yo creí que cambie Pero estaba bien, estaba bien, está bien para ser mi primera batalla, después de cuando aún de metes que ya me he estado en tiempo les explicado Yo subí a una lina ahí No... Adiós ¿De qué? ¿De qué? No sé No sé Eso por cansancio ya No, que ahí me agarraron ya de punta de ring a fan, de frente me iba a pegar con las aries, me pegaban a mí, ya no le hacía caso a nuestra Merti. Aviso, parece la única persona que me está mirando, si es que se lentea, por favor, avíseme. ¿Y qué? Por favor. ¿Y quién no se está mirando? No sé, antes estaba Pim, pero que ya se fue lo mío, creo. Hay alguien más, pero igual, si se lentea, por favor, avíseme. Voy a estar probando la línea, a ver cómo anda. ¿Estás seguro que es otra persona, no eres tú misma? No, no, está bien, no soy yo. Que se pone la vista. No, no me alcanza la línea, pero poneme a mí mismo ahorita. Bueno, compártela en el Facebook, si no, que hay alguien en Twitch. No, ni te estoy probando, primero, déjame. No, ve en la línea, ve a comandar. ¿Tú cómo lo ves? Hasta ahorita no veo problema todavía. Por lo menos el OBS no me dice que está mal. Pero, mándame el Twitch para ver los de acá, a ver. ¿El Twitch? ¿Está en el Face? Ah, no, en el Face, no. Mándame el enlace de lo que tú estás streameando. A ver, te voy a mandar por Facebook. El ataque iniciará en 30 segundos. Ya está, ya te mandé. ¿Ataque no? Bueno, ahorita que la vi, estaba bien. Se ve un poco pixeleado, pero está... Un soldado, mío. La nación potencia. Bueno, no le dio, ¿eh? Sí, ya lo he. No me ves, no me ves, no me ves. No me ves, no me ves. Ah, nada, nada. No me ves, no me ves. No, no hay nadie. OK. No, no, no. ¡Ay! ¡No te voy a ayudar! Ay, entonces... Si hiciste llegada No, no, es que no tenía bombita Ya la había usado Y te movías tanto y yo sé que está buena con la puntería Y sí, el pelota está aquí escondida ¡Ach! ¡Está bondoso! ¡Dios mío! ¡Ach! 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 ¡Me mató! ¡Ach! ¡Ya! ¡Ach! Nada personal ¡Son solo! Solo porque quiero la seguridad de la distancia Todos están peleando acá y la carga está afuera La carga está de soldado Un soldado y la carga, te he curado Está peleando tanto arriba, yo no llego No, yo tampoco no llego Ay, no, no A mí también Mi hechizo de sanación está sobre mí No, 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 no No, no, no 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 Ella se me muero duro Todo ¡¿Dónde continúa?! ¡Ay, que era Fabiano, guate! ¿Está ahí solo? ¡Ah, ahí sí! ¡No, a otro lado! ¡Sí, a otro lado! ¡Sí, lo ve! ¡No, a otro lado! ¡Vamos, a otro lado! ¡Ayyy! ¡Ay, de un lado que no puedo acercarte! ¡Uh, ahí sí! ¡CuidO! ¡Está subiendo la cámara! ¡Vamos, vamos! ¡CuidO! 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 Se han golpeado, están sangrando Están sangrando, están sangrando Obliguenos a salir bien Sal de ahí, sal de ahí Básico, sal de ahí, sal de ahí ¿También no me quiere tanto? Ay, yo no puedo, está ahí No podía hacer mucho No, me fui muy de ahí No, 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 no No aguanté ya No está tan mal, pero no hagas así No, 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 no Pues no, 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 no Mi habilita Fox, se está alacantá Se lanzó un hechizo Solo muéstrame la dirección correcta Que ni es Hay alguien a que le pido, ¿verdad? ¿De dónde se puede? La barrera te protege ¡Vamos! ¡Habes, tíjame no Hay algo adentro Si, si, si ¿Mataste? Si te acercas demasiado al sol Si te acercas demasiado al sol Ata, me pega, me pega, matro Me pega, matro Ay, ya no aguanté yo No, pues estamos Vamos ¿Qué pasó? No sé, Giovanni no Creo que los tanques se ven No se caen en el punto No sé Estábamos bien Él se estaba curando pero ya no aguantaba Tenía poca vida Yo por alguna razón estoy apuntando bien Golache Sinобo Venga Del deporte Esto está mejor Venga, solution No se detendió Chico No te detení ¿Para cambiar? ¿Para cambiar? No, 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 no No puede que ser La muerte camina entre ustedes no hay tiempo me estoy huyendo el punto pero la digo después la jugada de la partida yo te estaba potenciando ahí aguantamos pero atrás me estaba pegando soldado ahí me quedé vida la sala de vida me hace metido en directo si me olvides que estaba en directo no me he metido un auto like me te me olvides no me he metido pues no estaba malo es tiempo que no hablaba de verdad y si algo salió no se cogió Tania cambia rol estoy bien en apoyo no hay roles elegibles para usar un pase prioritario yo no sé dónde pasa todo eso no no a ver si se hará locale ah voy a poner locale no bueno ya se hará locale cuáles 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 partida de la vía clásica ok ok la página o copato en la página Ah, tengo un Lucius Bailari No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué haces con Batiuca? De nuevo No, en Twitter, ¿o no? Como quieras, si quieres comparte, pero estamos probando Ah, mira que bonito, que buena suerte. Seis ha vio en team, que bien, que bien. Voy a doler un poquito. Ah, no, va a tener que jugar otra cosa, va a jugar con las áreas. A ver si, que un saludo calzó, el calzó yo. Pero una mente brillante como la tuya se quedarían recibida entre mis colegas de Oasis. No, gracias, tu colega, tu presencia, no el cambio de la policía. Lo quiere, pero... ¿Aquí se nota, mi jefe, el volumen? Ah, no, gracias. ¿Qué cosa? Nada, cuando subo el volumen, que parece un... No te cruces de brazos, ha salvo. Gracias. Hay un tanque, va a morir. Va a morir. Cinco. Ay, baila. La Mei está ahí también. La jefe y el tanque. Yo tomo la detección. ¿Está ahí? Ah, un par de ecos. Hay una eco en este lado. ¿Estás buscando también? ¿No? ¿Estás atrás? Sí, tengo que pelear adentro. No sé que me pegan. Atrás, Fui está. Ahí, ahí, ahí. Cuidado. Bueno, que las mil no maté. Tensión. ¡Tienes! ¡Tienes! Tienes. Ya. ¡Estoy curando! Pero no tengo mucho curación tampoco. ¡Ah! Este no murió la mierda. No tengo, llevó ni curación. ¡Tienes. ¡Ah! Fue el golpe. Gracias. Estoy dando el resultado Ah, ya, la Mei ya está en 70 del otro lado Mejor es un equipo de 6, ¿no? Si, por eso te estoy haciendo retroceder Si, es que no puedo retroceder a otro lado Después le he pegado a la compañía Uy, viene el nego Está pregando feo a la... Mejor es un malaico No, 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 no No, no, no No, no, no Ya tenia que tankearlo también Ya estoy curando, estoy curando No, no, no No, no No Me van a bajar el escudo si es que cambio a game Entendido Igual al entrenamiento Ya quédate, no me ha caído nada No, no Ya vamos con lo mismo No, no, no 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 No sé si nuestra Mercy se muere o no Oye, yo soy borito, estoy... Pero me quiero sin Tele y ella no me apoya El logro da... Que pasa, enano, que pasa Que pasa, enano Que pegar Me han atrevido El barrio Me tiré el otro ¿Como? No, 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 no Fue la bathtub No, 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 no No, 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 no Yo no llego hasta que está la me No llego hasta que la me se tiene que curar ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, me, 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 me! ¡Ah, no! ¡La ley nos puso de la vida! ¡Ay no! ¿Qué otros haces? ¡No se cambian! ¡Estamos capilados! ¡No puedo! ¡Si voy con Gain! ¡Yo me guste! ¡Me guste! ¡Me guste! Me van a bajar las acciones. ¡Mucho me lo va a bajar! ¡Cambio a la vista! ¡A ver si vengan! ¡GAS! ¡Mucho! ¡Muy DPS! ¡No puedo bailar! ¡Hola! ¡ Salvador! ¡Mucho! 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 No grites Tania, no grites Tania, tengo que pegarle, tengo que pegarle, no grites Tania, los vecinos, los vecinos Tania, que van a decir, no que golpeo, no que golpeo, no que golpeo eso de ahí para que no te mate Tania, a la derecha está. Tania, tres, tres, que no pegue, que no pegue. Ay, no aguanté, me tiraron todo. Sí. Ah, yo sacaron un Bastion en el otro lado, qué gracioso. Yo no puedo hacer mucho. Necesitamos eliminar esa cometa. Si no me sacan dos juntadas o algo que me ayude, no vamos a salir. Ya fue. ¿Qué? No, ponele de nuevo. No grites Tania, por favor, mis oídos. El stink, Tania. El lastre. Es que eso no fue Tania, estaba hablando normal. Habla menos normal. A bajarle el volumen ya. A mi micrófono. Te vas a apretar el cuello para bajar. Para bajar el volumen. Puedes decir, no como, como. Ay, no tiene botón esto para bajar. Ponle un papel higiénico encima. Para que filtre, para que filtre. No. Ah. Yo me alegre de retronter. Intentaba con antes, y tenía cocavilla. y nunca vi el rayo de las marcas y ya cuando estabas muriendo recién la vi ahi viajando a ruta no sé pero bajo de peso bueno supongo que la transmisión no anda tan mal, no se la vea mucho ni nada después voy a probar con el face, que antes hacía el face y el twitch a la vez a ver si se puede no se sale sigan el plan que si se meten en problemas y los restantes puro dps, puro dps, dos healings, si vamos a ver que escoge a ver que escoge a ver que escoge como es acá coge otro dps no sabemos si tanque, cambiaré yo otro healer si, otro healer de repente 5 4 3 2 ahí está bueno, no está bien hay esperanza hay esperanza tenia esperanza se consigue al menos aprendí a jugar con si bien no 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 ¿Vieron? ¡No salto! Ay, siempre se va con poca vida Dima está ahí Me duele, Tanya Tanya, oye, acá Aquí, mira mi cabeza ¡Mi cabeza, Tanya! Me quedé quieto, me quedé quieto saltando Porque veo mi cabecita No, yo estaba tirando ¿Qué estabas tirando? Estaba en huecote y porque me tiré sus inyecciones Anticovic Eso no era parte del plan No ¿Y es lo que me quedé quieto? ¿Qué? ¿Es esa melodía? No 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 Ay, ¿qué pasó? ¿La morimos? Sí, la morimos Sí Sí La rata Creo que lo voy a cambiar Creo que lo voy a cambiar Creo que lo voy a hacer Es hora de cambiarla No es tu Nea No puede ser mucho Va a cambiar a Brigid No Te vas a morir No No, pero... No, pero... Entendido Te vas a morir de Brigid Es por la rata nomás Más que todo me encanta Ay, carajo Te vas a morir Que es mucho daño para solo Brigid Ay, no sé qué es para parar la rata ¿Qué cojomello? ¿Tú? ¿Tú crees que puedes la Meuse? ¿La Meuse? ¿La Meuse? No, la Meuse No, la Meuse No, la Meuse Ay, sí, la Meuse Ay, sí, la Meuse Ah, sí, la Meuse Ah, sí, la Meuse La Meuse Ah, no me puede matar en el aire Estaba en el aire No tiene sentido Estaba en el aire Sí, eso no te está haciendo mucho daño Pero estaba en el aire No debería haberme matado No debería haberme matado en el aire No sé, no sé Yo ya te digo pesa Rata está Está pegando Siempre se va con poca vida Siempre se va con poca vida Tengo que con pesa Meca Ya tengo un game Tiene para atrás No me voy a matar No me voy a matar Aquí voy a matar Pero no Pero no Pienes al aire Tiene para atrás No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar No, vamos. No te he quedado con un tanque. No puedo ver otra cosa. Nacete a mi. ¡Sea a trajeros de ti! Mira, mira ese Macri, mira ese Macri. ¡Lejos de ahí! ¡Lejos de ahí! ¡Lejos de Macri! ¡Lejos de Macri! ¡Lejos de Macri, tú entiendo, eh? ¿Él estaba conmigo? No es que le eches la culpa, pero no hacía lo que debía. Yo pensé que él estaba conmigo, yo me estoy yendo al punto, al pailo para hacer tiempo, estaba aguantando ahí. Cuando me veo estoy sola. Tienes que jugar de tanque nomás, porque acá de nadie juega de tanque. Solamente uno apenas, apenas. Pero como uno se aguanta. No, no se aguanta. El anterior que tú me dices que yo gané, no teníamos ni un tanque y ganamos. Ay, pítono. Por eso te estoy diciendo, a veces no es necesario eso. Depende también de los otros jugadores. Depende también de los otros jugadores. Por eso, no es así. Bueno, yo se pongo a dormir, creo. Porque había conocido que estamos jugando. Que juegan bien. La justicia no se servirá sola. Pero no es así. No es así. Si yo te mostré, no lo ganás. Es que lo que hacemos es un pelotón. No hay nada de lo que hacen. El último pelotón no lo ganó. me muero bueno bueno se me olvida que es el hotel guiñe pues recién veo yo venir a publicar en la plantita que riegas jajajajajajaja no es un paisario ya que no puede hacerlo porque ya En el rey un canso, combiaré con canso, combiaré con canso, combiaré con canso. Te bailaré antes del falle de la F3. ¿De la masacre? Sí, antes de la masacre, voy a calentar mi música. Tengo el presentimiento de que me necesitan en alguna parte. Ahora, no hemos podido. No permitiré que mi país sufra el mismo destino que este lugar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 no. O sea, mete un killing, ¿no? ¡Fue la A! El objetivo A. ¡Ataquemos como uno! ¡Aaigua! Nada está fuerte. Ah, tiene pala. Vamos a pasar de frente, ¿no? Vete, vete. Ya, ya, vale. Ya, ya, pues. Ya, ya, pues. ¡Estamos a que viví ahí! ¡Muye! 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 ¡Te muero! ¡Más salga! ¡Si puede! ¡Ya que vivi yo! ¡Aquí está cambiando! Aguantamos con el lujo Aquí hay dos Cuidado Venga, morir No, bueno, ya venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, sube Venga, voy a saltar Venga, voy a saltar Venga, venga Venga No, no, no No, yo seguí Venga, aquí Yo她be vio yo, reckejete Las atrás, a partir ahí hay algo hay algo el mono está arriba yo no llego tienen que matarlos a ellos ya no puedo matarlos tiene ulti se ve no te hagas no te hagas no te hagas no te hagas no estabas adelante conmigo un poquito espera un poquito espera un poquito buena buena no me tiro no me tiro no 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 salio el zombie si me colocó fuera no 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 todo el tiempo contigo todo el tiempo contigo tienes que estar si yo estoy aguantando el golpe No, 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 no me eh. ¿Para aguantar mis tonterías ahí? Ah, supongo que encuentra a Gapian a Kade, ¿no? Supongo, supongo, o no, yo creo que cuando juego a Arkary no demora mucho el Poké nomás Voy a poner el Conecto hoy La justicia no se servirá sola No, no, no te vayas No, no te vayas Bienvenidos a París Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe ¿Otra vez? ¿Un grupo de... ¿Los mismos? No lo sé, pero son de seis Ah, los tres Deben ser los mismos ¿Qué tenían? ¿Qué hicieron? ¿Copiaron? Es todo duro, ¿no? A ver cuando quince, a ver si me aguanto Bueno, pero ellos me agarraron la mesa y dije que sé cómo ir Ay, mira, pues coge Ahí va, ahí va, no, Kelly Yo me pongo Brigitte, Giovanni Pues es tanto un jambo, creo, ¿no? Siempre pensé que contratarte Es el mejor error que puede cometerse El ataque iniciará en 30 segundos Todos los sistemas listos Viva, lista para el topar No sé si aguante el tiempo de volte Más, o sea, menos Ah, hay falta uno, teníamos No sé si hay que con tanque o cambiarme el arma y aguantar por ahí Hay una diva por ahí Tres, dos, uno Corre la plata y falta Captura el objeto Respira en hondo Tiene engancha Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Y me hay Ah, ¿ponen murito? ¿Sí? Ah, ahora vamos a poder esto No sé cómo ganar A la mediana, 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 a la mediana Sí, aunque yo, no puedo entrar ¿Cómo estás, p***? No sé, ¿qué más tiene esto? No hay muro, voy a tener que entrar Quédate conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo ¿Te moriste? Me maté Estaba bien Cuando cargó mi especial Me maté el King Estaba ahí, no me tenía que avanzar un poco más Aquí, 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 aquí May, 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 tiene ulti también Está complicado Por lo menos la D.Va ya entré Ah, le falta uno también Entra, entra conmigo Juega a tirarme Juega a tirarme, entra Entra, entra, rápido ¿Quién tira ulti? ¿Por qué? ¿Por qué tiraste ulti? 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 Ya sé, ya, pero no voy a tirar ulti Ahí va limpio, ahí va limpio Igual lo que hagas rápido No hay que ir, es bueno que ya Vamos Ayuda a tomar crit, Tania, ayuda a tomar crit Ayuda a tomar crit Ayuda a tomar crit No puede entrar, golpe, golpe No puede entrar, golpe, golpe Ayuda a tomar crit Ayuda a tomar crit Ayuda, lo más que peor que estaba Ah, qué difícil Estábamos bien Mantente viva, mantente viva Ah de breve me golpea, de breve me tiraba Otra cosa, otra cosa ¿Estás muerta? ¡Salme ahí! Chertan Salme ahí, salde ahí Salme ahí, salme ahí Ah no, ya no importa, ya no importa No importa, mantén detrás mío, no te pongas adelante mío NUN Niño, amigo Llega ese dinero, entiendes, ¿no? Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda ¿Quién está bien? Pégale, pégale, pégale Pégale No, no, no podemos, no podemos estar los 3, sal de ahí Vete, 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 vete No sirve de nada que estamos aquí ¿Qué vamos a hacer los 3 contra 6 ahí? ¿Qué vamos a hacer los 6? ¿Qué vamos a hacer los 3? Era para que suceda nomás, ¿no? No íbamos a hacer nada, 3 versus 6 ahí Dos healings y yo, que vamos a hacer ¿Quién será el 1er? ¿Quién está mal si no se ha salido? ¿Qué? ¿Estoy andando en el 3-0? Uy, se me ha salido No sé, pero si me ha salido en el 3-0 No sé, pero si me ha salido en el 3-0 ¿Cuidado el 3-0? Acompaña, acompaña, acompaña Tengo el, tengo el canto de 3-0 Ay no, maldita fea Muro GOMPE, muro ¿Qué? Esto te resta Ay no, maldita fea Ay no, maldita fea Ay no, maldita fea Genji me mató No, maldita fea No, maldita fea Genji me mató ¿Por qué no le pegue? Debería haberle pegado a este Barcelona Debería haberle pegado a este Barcelona Debería haberle pegado a este Barcelona ¿Estás acá? Sí, yo tenía que ir a tuyo No, maldita fea 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 ¿Qué cambio? No, maldita fea No me digas que gastas tu fea No lo gastes No lo gastes No te lo gastes No te lo gastes Caminas y mojalo No te lo gastes No te lo gastes Protézca la Melch Protézca tu compañera curadora Quien lo tiró Mucho mejor Bueno, pasé los 5 Los 5 pasos son equipos de 6 No, maldita fea Falta de base Pero no hay maldita fea La Melch No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no La Melch La Melch No sé qué hace, está peleando La Melch No 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 La Melch La Melch Llegas al lado de tu fe y tomo bien Pero el que no te lo ganes Mira tu se hace feo al comienzo, llegando ya lo tienes que agarrar Para ser uno menos, cogimos el primer punto Le dimos problemas, no me quejo Segundo si aguantamos Segundo era complicado, pero eh Pero aguantamos bastante Para el ultimo se aguantó con el este de la moira De la moira, del este de la simetra Escudo de la simetra Bueno, esta bien Pero después me di cuenta de toda la mesa y no sentía su curación Además si no curaba, curaba cuando quiere Pero se le iba el hilo Toda muerte posee honor Y con el honor De la intención Oh, me estoy intoxicando ah ah ay no mira la bolita mira ten se subió ok ok si pero ya bajo ya bajo bajo con la cimitra vea un toque ah mira este calmo nos va muy bien la verdadera ninja es por la cimitra grande agrúpense aquí a ver que sacar a sote y sacar algún tanque algún tanque bueno yo que si 1 3 impresionante primera roca estaba acordado que tenia ese pero todos tenemos para adelante que no 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 ahhh me voy a pelear ahhh de verdad ¡Suscríbete! ¡Ahí Giovanni, ten cuidado, ten cuidado, caído! ¡Ya el tepe ahí! ¡Tengo una directa de atrás! ¡Y no me ve, no me ve, no me ve! ¡Ay no me ve! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Día de enemigo! ¡Ah, no estoy bien! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Venga aguanta la cabeza! ¡No me ve, no me ve, no me ve! ¡Está fixa, hey! ¡Cope, cope eso, befe! ¡Me lo digo! ¡Quédalo con ti ya! ¡Ya no están, no tienen todo esto! ¡Voyuk! 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 No pasa nada. Nada más sigue el conocimiento. Es más para eso. Es CTP, ¿no? Si, es CTP. Dos... Uno... Se lo usa un poquito. ¡Tranclo! ¿Me puede desbloquear? Quiero... No estaba conmigo, ¿no? No. No. Se me murió. ¿Qué importa que se te murió a uno? Si yo sueño que está haciendo daño. ¿Qué importa? Otra vez. De uno se van a morir. ¿Por dónde? ¿Qué haces sola ahí? ¿Estamos reviviendo? ¿A quién revivió? ¡Ah! ¿Qué haces reviviendo? ¿No? Ya, ya no voy a revivir. No te he dicho que primero mira y después revivir, eh. Está mellicia conmigo y me abandona. Pero el que Junkra pues... ¿Qué pasa, o no? No, Junkra. Yiii, me voy atrás. Me duele mi cabeza. Me duele mi cabeza. Mi transportador está conectado. ¡Adelante! ¡Wiii! ¡Ah! ¡Defensas en tu lugar! ¡Mi siervo nunca muere! ¡Ya Dios! ¡Bueno! ¡Deja, deja, deja! Menos que aguanten adentro. ¡Porteja, proteja tu chancho! ¡Porteja tu chancho! ¡Eeeeh! ¡Es la hora de la verdad! ¡Es la hora de la verdad! ¡Me marcho de aquí! Transportador en mi, a la misma vía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mácri! ¡No lo vi! Voy a tener que cambiar el truco si está. ¡Me caldí, pero! ¡Que pete! ¡Que pete! ¡Que pete! ¡La muerte caminda entre ustedes! ¡Neumático desgarrador listo para arrollar! ¡A la orden! Ay, chancho volado Ay, chancho volado Proteja, proteja yo ¿Estás solo acá? Nadie sabe Hay que entrar, hay que ir Algo me pega, algo ¿Qué es? Acá hay un, que hay un que me dejó que es tuyo Ah, me c*** Bueno, será la próxima Ah, esta pelota Caramba Tendré mi venganza Ah, ahí se fue Otra vez 5 a sus 6 No, ya apareció, o sea A uno ¿Por qué se vas a caer? No, porque se fruta Se fruta Se fruta Y ya Afrontado La mitad de la partida de contra O me cambio a Moira Ah, eso está en tu decisión, Tania Tú eres mayor que yo Tú eres mayor que yo Tame a Moira No, muira pura madre Ay, una para No, ella con la para No, ella con la para Que bien, solo, ¿no? Que bien, solo, ¿no? Point, point, point Me lo da acá adentro Ya, sí, ya está Pues ya me ha creído arriba Ven conmigo, ven conmigo Ah, ya no aguanté Ya no aguanté No me estaban pegando No aguanté No aguanté No aguanté No aguanté ¡Oh, Dios mío! ¡Estaba atrás! Estaba bien, perdón ¡Muere! 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 Puede que necesite esto después ¡Ataque! ¡Muere! 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 ¡Kambiando! ¡Mudio! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pégale! ¡Viva! ¡Pata patadita! ¡Una patadita! ¡Ahorita regrese! Permite, me repara la vitalidad ¿Cómo va la cosa? Vamos a estar ahí aguantando Estás potenciado ¡Muere! 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 ¡Combe texto! ¡Combe texto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Combe texto! ¡Combe texto! ¿Que vas a matar a Macri? Sí, sí, me muerea Se murió con los pantalones abajo ¡Oh! ¡Penítate a mi paralelo! ¡Aquíbal de secuencia de autodestrucción! ¡Aquíbal de secuencia de autodestrucción! ¡Aquíbal de secuencia de autodestrucción! ¡Aquíbal! ¡Uy no! ¡Haparece una may! ¡Hay una may por ahí! ¡Aquíbal de secuencia de autodestrucción! ¡Has empezado! ¡Has empezado mi diosclase! ¿Qué pasó? ¿Cómo se te va a matar? ¡Eso es bonito tuyo! ¡Eso es bonito! ¿Te murió la Nazi? ¡Ay no! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Dime quién es! ¡Eso hay que darlo! ¡Ay! ¡Victoria! Maté a la Messi por suerte, ¿no? ¡No lo hicimos aguantando! ¡Ay, chequiro me la hago! ¡Chufo! ¡No! ¡Ay estaba golando! ¡Ah! ¡Wocare! ¡ old guy! ¡Oh! Viajando a Petra No me sigas, no me sigas Estoy listo Mira a través de los ojos del dragón Debo recuperar mi honor Entrando a King's Road, prepárate para atacar Selecciona a tu héroe No, 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 no... Si, no, 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 no... Tengo misilee Hey, miren esto Pronto, corroboramos a misiles y las cortes son mis reglas El ataque iniciará en 30 segundos Me damos más Tengo bonita para un evento también ¡Tomen eso! Ya te vas a detenerme Estoy cansado de... ¿Qué pasó? Ah, no, sí, ¿está entiendo? Ah, había algo ahí. Ah, C, pelota... Ah, la pelota. No se conocen. El de David. Cinco. Ah, bien. Tres. Dos. Tres. 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 Venga hasta acá. Hey. Y ya está ahí. Vamos. Vamos a... Hayícia吉他. No te lo gastes. No, 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 no. Me voy a morir No me puedo llevar nadie Espera un momento Ah, no te gusta no? No No, que me potencia ¿Por qué? Para que tiras ahí pues ¿A quién me ha tirado? Ah, ¿por qué? ¿Por qué me potencia? Si ni siquiera pide ulti Si Si Porque pensé que ibas a tirar cuando Salto a todo el mundo ¿Pero cómo vas a tirar? Pero cuando sigmas al mundo el Macri tira su especial Pero eso fue antes de que el Sigma tirara Ni siquiera fue después Tania Ni siquiera fue después ¿Me explico? ¿No? ¡No! 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 ¡No tengo! Ahora otra ¡No me voy! ¡No me voy a tirar! ¡Ah! ¡No me voy a tirar! ¡No me voy a tirar! ¡Gracias! 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 Atrás, ¿no? Sí No hay nada, ¿no? Tranquilo, hay nada Hacete potencial, ¿no? No, 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 me voy, me voy ¿Vamos a bajar tú? ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Pégate, pégate! ¡Ambrando a él! ¡No! ¡Cuidado con esa correnta! ¡Lo siento! ¡Ah, me voy a sobrecargar! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡Están adelante, avisa! ¡No! ¡No! ¡Están adelante! ¡Están adelante! ¡Están adelante o no? ¡Sí! ¡Están acá! ¡Adelante tuyo! ¡Es la burbas! ¡A la cauda! ¡A la cauda! ¡Mayndole la de todo el mundo! ¡Venga el perro! ¡antis! ¡Empujan! ¡Puja! ¡Ahí hay una espada! ¡Sí! ¡Máxima! ¡Máxima está recargándose! No, yo no aguanto ¡Echense para atrás! ¡Echense para atrás! ¿Estamos atrás? ¡Buen, échense para atrás! ¡Cataba poquito! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Esto merece ser celebrado! ¡Mi habilidad máxima está lista! ¡De acuerdo! ¡Acrúbete conmigo! ¡Sí! ¡Agrúbete conmigo! ¡Espero un momento! ¡Si! ¡Este es la T! ¡Este es la T! ¡Este es la T! ¡Este es la T! ¡A moverte cuerpo! ¡No te quiero! ¡Ey! ¡No te quiero! ¡No te quiero! No puedo matar ¡Viva! ¿Puedo tirar ulti? ¿Estamos tú? ¡Viva! ¿Ya fue? ¿Cómo te lo pido? ¿Con qué voy a llegar más rápido? ¿Llegaré? ¿Qué le pasa? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? La jugada de la partida No sé qué hacía La vez no me había parado, no sé por qué No sé qué hacía ¿Qué? No sé qué hacía Ahora si estaba haciendo bien Si no hubiera jugado bien, no mal Si estaba haciendo bien Mi mano hubiera cambiado otra cosa No sé qué hacía Aunque sea el buen está ahí Tirando patadas en el aire ¿A los dos de tres se lo dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? No! No se vea Debo recuperar. No, no, no. Muro 0, muro 0. No, gracias. No, no, no. No, no. Bueno. Un contra tiempo menor. Cuál de un físico. Mira esto. Se agarró más tío. Vamos a pasar a Matriz. ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, el chequeo. ¿Qué? No, no, no. Voy a esperar que salga por acá. Ataque, ¿no? Esa altemista juega bien. De arriba. Sí, sí, sí. Bueno, yo algo. Sincronización de personalidad 100%. Es bueno estar con ella, creo. O con él, no sé. Ataque iniciará en 30 segundos. Bueno, supongo que los estaré cuidando. No sé, la meartemos a casa. Soy Ana. A uno, no más. Puedes hacer lo que quieras mientras descubres. Hay un Junker. Hay un Junker. Pero hay una... hay una trampa que no he entrado Hay una mate también Ah ya, me había asustado Ejecutando maniobras a huello Apuntando ¿Has entrado? Añas, por favor Ahí te estoy, ahí te estoy de curación Sí, sí Tengo un chacho ¿Has entrado? Si ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Ah! Movilidad aumentada. Movilidad aumentada. No, Maxcreen me lo hizo. Me tiró en la cara otra también. Hay una media otra vez. Los héroes nunca mueren. Ya, ya le pegué. Despegando. No sé si me haré un like o qué. Ahí. ¿Qué haces sola? Anda con tus compañeros, España. Anda con tus compañeros. ¿Qué haces ahí? Que puse el muro, la negra. No se me evita huelga. Pero no tienes que estar sola. Si no, no sirve de nada. Sí, sí. Seguí, pero... Debería salir de ahí. Pero debería irse. Quedó de TP al vacío. ¿Qué hay? ¿Le tiré? ¿Se cayó? Debería salir de frente. Sí, ya se fue por detrás. No te pide. No te tiene por aquí. No, no, no te comas el... No te lo comas, no te... No te comas el ulti No te comas el ulti Estoy jugando Le pega, le pega, le pega Ah, estoy jugando, estoy jugando Ahí anda, me va No me puede coger el ulti No me puede coger en el aire Es mentira No me puede coger en el aire, bendito signo Así me vale Otra me que he cambiado Moira a su lado Adaptación neuronal completada Ah, sale Cuanto que peses, dos Dos, dos Pelearemos así Arroba Estoy conocido Ay這樣子 Ak, no Dele A ver, no me extraño esta bola Si, le fue que es Dame el tuve el puro Venga el suyo No Venga el suyo 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 Venga el suyo, venga el suyo Venga el suyo Venga el suyo Venga el suyo Gracias, lo siento ¡Atrás! Venga el infraloco Venga el suyo Voy a caer En tercer Venga el suyo ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡No! Pero... ¿Qué pasó? Entendido. Agarró. Pero... Vamos a pelear. Va a jugar con otra cosa. Va a jugar con Wipe. La muerte camina entre ustedes. El soldado no sé qué hace, soldado. Falta de daño. No te mueres, no te mueres. Ah, ahí está. Vaya viva, vaya bueno. Te acuerdas de dejar el chancho. Tiene que seguir. Cambiando de posición. ¡Esto es lo que suyo! ¡Muchas de desnudamiento! ¡Muchas de desnudamiento! ¡Muchas de desnudamiento! ¡Muchas de desnudamiento! No te mueres, ¿vale? Es la hora de la guerra Intentemos otra vez Desde las sombras ¿Uno qué? Que no te mueras si quieres ganar No te mueras No te mueras No te mueras El último lo salpé Pero ya no ha pasado Viajando a Karisaka ¿Qué es Karisaka? ¿Es ese nuevo? Sí, es ese Solamente ese A la pega No había probado ese lugar Ah, me quieres ver ¿Por qué son los otros? Mira, a través de los ojos del Tarakón Mira a través de los ojos del Tarakón ¿Ajá? Saludos Nostro ¡No! 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 El pein... ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde voy a jugar esto de acá? ¡Qué predecible! ¡Ah! 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 ¡Eso te sanará! ¡Ah! 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 hace una que me tiró, me dormió, me tiró antes, cuando abrí y la maté bienvenidos a Blizzard World, prepárate para atacar, selecciona a tu héroe en la cara no tengo tazas si, de problemas de línea, hasta ahorita por lo menos nada personal, son solo mis reglas que puede ser que también fuera lo que voy a tener después hay tiempo para subirnos a unas atracciones, vuelo al bosque de locales el ataque iniciará en 30 segundos ya quiero subirme a unas atracciones, cual primero bueno, es la hora señalada en alguna parte del mundo yo me encargo justo en mi vida no hay escudo no hay escudo 5 con chigo 5 con chigo 5 con chigo 2 con chigo 3 con chigo 2 con chigo 5 con chigo 2 con chigo hacho hacho Hay una tierra, hay algo Me morí Me agarró No, está escondido por ellos, vi alguien atrás Yo también Entiendo la idea Al menos que se haya ido No, no, está bien A ver, si ya volverá Cuidado No, pero no Está adelante No 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 ¡Me daban! ¡Me daban! ¿Estás jorando, por favor? Estoy haciendo el ojo, ¿eh? Obliguenos para salir de ahí ¡Stopo! Yo me estoy peleando con la otra vez Entiendo... Ay, me dio bien ¡Ay, qué bien me dio! ¡Sí, revive nomás! ¡Muévete nomás! ¡Míralo! ¡Pero muévete! ¡Tiene que revive bailando! No, hay nada en todos los movimientos... ...que escribe, pues... ¡Me moví! ¡Ah, ahí se da ahí, ¿verdad? Solo muestra la infección correcta ¡Mueve la cara! Ay, él no puede hacer nada ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No, no! ¡Me estoy peleando con las... ¡Muy buenas! Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti gracias nooo, no, 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 no no, no no ¿Ah? Ahorita se revivo ¿Si? Ah, que bueno No, acá no Ok Enciende Recuse yo, recuse yo Es enciende Potencia? Ah, que bueno ¿Sabes como si me la potencia? Si, le doy en la cabeza Juego a distracción ¡A el martillo! ¡Oh! 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 ¿Revivieron a alguien? ¡No! ¡Yo reviví! ¡Yo reviví a los Zarya! ¡Say! ¡Yo reviví! ¡Oh! ¡Están matando a la Zarya! ¡Y aaaaah! ¡Estan reviviendo a los Zarya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Salzó! ¡Yo me encanta! este doble estoy en racha tienes que venir, no puedo muerrar la vida todo es la visita me duelo, me duelo, me duelo no hay me tuvo ella no, no me voy a ir tranquilo, está el poco ahí yo sé tranquilo, no lo ganó, no se me gasta, se me miran ay, si podía, podía resolver todo viene, ven viene, ven cae el martillo solo muéstrame la dirección la oportunidad tiro el moreno tiro el moreno victoria te revivi porque ya no estaba el buff y ya, pues tenia que arriesgarme si no, no está bien, está bien mala jugada de la cantidad bueno el... estaba menando pero mi chan está... se me estaba jodiendo me mojí porque te estaban disparando pero igual... medio no, si, jugué bien no he hecho curioso que paso? no, estoy viéndolo que tal? platino? no, no, todavía no si, ya lo dejamos ahí ya probamos espero que ya anda bien ya después probaré con el face y el push a la vez a ver como anda no puedo cancelar? si, quieta ahora si, nos vamos ya nos dejaremos si, chau chau mañana reestimaremos igual la madrugada no verás en el futuro no verás en el futuro si, ya nos vemos adiós